¡Hey! ¡Ahora sí! Ya más calmadito para despedir el carnaval Ya lo saben, yo soy tu papito Rorro, tu chicoche, tu terroncito Tarde y noche, madrugada, desde lejos he venido Tarde y noche, madrugada, desde lejos he venido Carnaval, dizque, ha llegado, por eso vengo siguiendo Carnaval, dizque, ha llegado, por eso vengo siguiendo ¡Ayúmaría, pues! Aquí dizque dan traguito, aquí dizque dan chichita Aquí dizque dan traguito, aquí dizque dan chichita Aquí dizque las guambritas reciben con cualquier cosa Aquí dizque las guambritas reciben con cualquier cosa Ajá, por eso me gusta venir a esta casa ¡Casa bonita! ¡Qué bonita la que está adentro! ¡Dueña de mi corazón! Y lo que viene para todos son telas Y lo que viene para todos son telas ¡Casa bonita la que está adentro! ¡Casa bonita la que está adentro! Habla serio, ¿cómo es eso? ¡Repite que no escuches bien! ¡A ver, a ver! Nunca tambor me siga la Nunca bombo a escu la cara Nunca tambor me siga la Nunca bombo a escu la cara Nunca tambor me siga la ¡La taca! ¡Se que pescara la taca! Unas mar y rico ¡Casa bonita la que está adentro! Así, sí, 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 así, así, no así, no así, no así, no hace caso Así, sí, 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 así, no así, no hace caso con personas de buen gusto y de buena voluntad Con personas de buen gusto y de buena voluntad ¡Gracias!